Que viva nuestra diamba, tierra de admiración, donde se juega el fútbol, al estilo brasilero. Somos la cuna del fútbol, y la capital del mundo, y diamba es como un diamante, que brilla por donde quiera. Con nuestra gente bonita, sociables y amigables. Con nuestra gente bonita, sociables y amigables. Que viva San Sebastián, el rey de nuestra diamba. Con sus bailes coloridos, el dueño de admiración. Con sus bailes coloridos, el dueño de admiración. Nuestro equipo, el diriángel, es el hijo predilecto. De nuestra querida tierra, de clima muy tropical. Que viva el diriángel. Que viva el diriángel. Ya con esta me despido. Al estilo diriángel vino. Con una toña en la mano, y un trago de Cecilia. Con un jocotito tierno, y un mango se le quitó. ¡Gracias!